¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, una de las metas que nos hemos puesto como empresa prestataria de servicio de aguas y cloacas en la provincia de Rioneros es mejorar nuestros caminos, nuestros canales de comunicación. Así que les agradezco, para nosotros es importante poder llegar al vecino a través de la gente que los escucha. Bueno, evidentemente Aguas Rionegrinas presta un servicio en la misma provincia, en el mismo país convulsionado por situaciones que han ocurrido durante todo este tiempo y fundamentalmente a partir del mes de diciembre una devaluación del 120% del peso hizo que nuestros costos incrementen en ese mismo porcentaje, llevado también al atraso tarifario que la empresa Aguas Rionegrinas tiene de hace muchísimo tiempo y eso es una responsabilidad que tenemos nosotros, digamos, como empresa que no hemos actualizado las tarifas de acuerdo a nuestros costos, que nos ha llevado a un desfinanciamiento prácticamente del 50 y hasta un 60%, es decir, por cada 10 pesos que ingresan en Aguas Rionegrinas, pero mejor dicho, cada 10 pesos que se gastan, lo que la empresa recupera por el cobro de tarifa nos llega a 5, quiere decir que esto obliga a que la empresa requiera del auxilio del Estado provincial para poder prestar el servicio a los 240.000 rionegrinos, 240.000 usuarios, quiere decir que si en cada casa viven un promedio de 3 personas, 700.000 rionegrinos tienen el servicio de esta empresa. Esto como cuadro general para explicar dónde estamos parados exactamente. También ha habido alguna confusión por alguna información que se ha difundido desde algunos otros lugares en los cuales está bueno que vengan a la fuente, no lo han hecho quienes han dicho que aumentamos el 350%, es mentira, no sabemos de dónde sacan ese número. Nuestra empresa ha incrementado el valor de la tarifa en un 139%, un 139% que en el caso de la factura mínima de 3.128 pasó a 6.500 pesos aproximadamente, 6.300, significa que también hay que analizar el porcentaje también en función del costo, ¿no? Es decir, el costo mínimo, o mejor dicho, la factura mínima de 3.000 pesos hasta el 1 de diciembre, estábamos hablando que alguien pagaba 50 pesos por día de agua, 50 pesos por día es el equivalente a 3 caramelos masticables, es decir, el valor ya casi era irrisorio y que hace que incluso, casi diría imposible poder prestar un servicio con ese valor tan mínimo. Y también yo tengo que ser sincero en esto, porque está bueno que nosotros lo podamos explicar a la gente para que nos entienda. La gente en definitiva, el agua siempre la paga, porque si paga la mitad por la tarifa, la otra mitad la pone el Estado provincial. El único tema grave es que cuando la pone el Estado provincial la está sacando de otro servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Si por cada 10 pesos, 5 pesos recaudamos con tarifa y 5 pesos pone el Estado provincial, los 5 pesos que pone el Estado provincial se los está sacando a salud, se los está sacando a educación o se los está sacando al servicio de seguridad. Es decir, seguramente esos 5 pesos que la provincia tiene que poner para que nosotros prestemos el servicio de agua es un patrillero sin nafta, una escuela cerrada o un hospital sin insumos mínimos. Si bien el agua es el servicio más esencial, no me quiero remontar a situaciones tristes, pero ahora que se está viendo una película de la tragedia de los Andes, sobrevivieron entre otras cosas porque tenían agua. Es vital. Un ser humano puede pasar 40 días sin comer o 30 días sin comer. Lo que no puede pasar es 6 horas sin tomar agua. Y sin embargo, en las prioridades de cada uno de nosotros, la factura del agua, por este criterio que el agua no se puede cortar, cuestión que también la estamos revisando, porque lleva a inequidades precisamente que a quien paga el agua no le podemos prestar un servicio eficiente porque hay un sector de la población que tampoco lo paga.